¿Cuál es el suero? ¿Cuál es el suero? ¿Cuál es el suero? El de nueve, el tomar es un bar ¿Bueno? ¿Quién tiene? El siguiente Bueno, estamos en San Juanito 20 566 ¿Los hormonóticos estarán a las 3 de la tarde? ¿En Ricaurte? ¿En Ricaurte? ¿Donde quiera? Ya llegamos donde quiera Yo lo que sé es que llevamos luces Entonces tampoco nos vamos a morir Y el camino tampoco nos conoce Entonces estamos igual